Enfadado y exigiendo responsabilidades. Así se presentó ayer ante los medios de comunicación de Benidorm el portavoz del grupo popular Antonio Pérez al conocer el vertido de cerca de 400.000 litros de agua al desagüe tras el vaciado de las piscinas del Palau Lilla de Benidorma. Pérez recordó que el concejal de limpieza diaria, Juan Ramón Martínez, anunció el 8 de julio un plan B para garantizar el baldeo y limpieza de las calles consistente en usar el agua de la depuradora en el caso de que la sequía impidiera el uso del agua corriente. Sigue sin llover, la sequía sigue azotando la comarca y las restricciones y cortes en el suministro son una realidad en muchos de nuestros pueblos. Pero eso parece no importarle a nuestro ayuntamiento que, teniendo la oportunidad de reciclar el agua de la piscina pública, opta por tirarla a la alcantarilla. Todo el contenido, toda el agua que contenía en las piscinas del Palau de Esportilla de Benidorma ha sido vertida, en su gran parte, a la alcantarilla. La empresa, acuciada sin duda por las denuncias y por el buen trabajo del Partido Popular y el concejal de deportes, acuciado sin duda por la realidad, la verdad que entrañaba las denuncias del Partido Popular con respecto a su instalación, ha actuado el pasado fin de semana del puente en reparar, mantener o en limpiar aspectos de las instalaciones municipales que estén adjudicadas por contrato de socialistas y especialmente liberales. Y la empresa, para acometer esas tareas, entre otras cosas, ha vertido al alcantarillado más de 300.000 litros de agua. Agua tratada, que podía haberse dado cualquier uso, especialmente el del baldeo, sin esperada, que la confederación hidrográfica de los juzgados de petróleo de la sequía. Pero que no hace falta que nadie decrete la sequía para saber que Benidorma siempre ha tenido a gala, porque lo ha hecho, un buen uso de ese medio vital como es el agua. Y esto es un insulto a la ciudadanía. Esto es una irresponsabilidad mayúscula. Y en ese vertido hay tres responsables políticos directos. En la mentira, desde luego, Juan Ramón Martínez. La mentira que dijo el 8 de julio. Pero ahora hay responsables políticos directos que son, por este orden, el concejal de deportes, don Miguel George Cavalarell, el concejal de medio ambiente, el señor Vicente Juan Iborra, y el señor Juan Ramón Martínez, por ser el departamento el suyo, el que debería haber impedido que los otros dos cometieran esta atropería, que como digo es un auténtico insulto, a esta ciudad. Por su parte, el concejal de deportes, Miguel Yorca, justificó que se desperdicianan estos metros cúbicos de agua en la necesidad de vaciar y llenar las piscinas rápidamente. Cada año se limpia a fondo y para ello se tiene que vaciar. Y el tiempo para el vaciado, el llenado, la limpieza es un tiempo récord para que los servicios se puedan mantener. El servicio no puede estar mucho tiempo para el campo. Por lo tanto, no hay ningún capricho de la concejalía. Que eso no sea así, sino que solo la necesidad y la necesidad. Y además, el tiempo no es tampoco por disculparse, sino que es una práctica que se hace cada año. ¡Gracias!